Hola, soy Marta, ¿sabes? Hola, soy Dani Es en español, ¿sabes? Hola, soy yo, ¿sabes? ¿Me ayudas? Sí Hola, Dani Bienvenidos ¿Qué significa? ¿Qué significa? El asztián dijo, que Dios le dio. El asztián dijo, que Dios le dio. Si Dios le dio. Entonces, ¿y dónde vamos? Dani, ¿qué es? Espanyol. ¿Y sabéis, que en España hay muchos idiomas? ¿Y sabéis? ¿Sabéis? Espanyol. Y también, ¿qué talán? Aquí, ¿vás? Y aquí, ¿qué talán? Y aquí, ¿qué talán? ¿Qué talán? ¿Esto es cierto? Sí, casi 3 horas vamos a irme, y vamos a irme aquí, y ya está. Ya, bueno, pues ya está. Ya está. ¿Dani? ¡Varéis a ver! ¿Dani? 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 ¿Qué talán? Es es la tomatina, cuando todos tenemos que usar a parádias, lo podemos llamar así como un parádias. La Sámbherminés es una fiesta, donde se acercan las bikas y se descanza y se descanza y por qué se descanza? por qué se descanza? por qué? porque si no se descanza a personas, a bica se descanza Huenas, que llegué aquí a momento. ¿Por qué me haces la manga? ¿Suscríbete a mibe? ¿Suscríbete al canal, bot Raisura Aranybaba, cundiza Aranysinjong, muzzika Atabaó Atabaó Lleóna C fool Tabaó Aobaó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!